minutos del disney infinity y totalmente en español latino y pues esperemos a ver qué pasa espero les agrade y como les comentaba 100% totalmente en español latino con tiempo pero mejor que ahorita dejo de hablar para que logren escuchar comienza a crecer hasta que brilla tanto que es incontenible y la imaginación cobra vida la imaginación puede llevarte a cualquier parte pero el primer paso debes darlo tú no no ¡Gracias! La imaginación puede ser la fuerza a nuevos descubrimientos y crecerá hasta convertirte en quien eres. Incluso puede influir en quienes te rodean. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal un poco de magia? Veamos qué tipo de aventuras puedes emprender con un poco de imaginación. ¡Saludos, colega! ¡Ah! ¡Soy yo, Jack! ¡Qué rica la vaca! ¡Este lugar es tan hermoso! Jamás había visto algo igual. ¡Hola! ¡Yo mando! No solo harás amigos, sino que también conocerás nuevos lugares. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Adelante, compañero! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Soli! ¡Vaya! ¡Qué cambio de escenario! ¡Mike! ¡Soli! ¡Esperen! ¡Espera! ¡Un barco pirata hundido para saquear! ¡Ahora seguimos las órdenes del Capitán Jack Sparrow! ¡Necesita una tripulación para poner ese barco a navegar! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Es el holandés serrante! ¡Subamos a bordo a quitárselo a Davy Jones! ¿Cuál es el mejor modo de subir ahí? ¡Usando la imaginación! ¡Claro está! ¡Sitúalo, marinero! ¡Metroville! ¡El hogar de los increíbles! ¡Oh, oh! ¡Parece que esta ciudad necesita un héroe! ¡Habrá que echarles una mano! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Hora de la función! ¡Ahí viene otro! ¡Ocúpate de él! ¡Ey! ¡Aquí! ¿Me sigues? ¡Ey! ¡Aquí! ¡Vaya! ¡Caída libre! ¡Nada que no se resuelva con imaginación! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Sortbox! ¡Necesitaremos un equipo entero para librarnos de ellos! ¡Eso requirió a Gallas! ¡Atención! 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 ¡No hay nada mejor que Mickey para presentarnos la próxima aventura! ¡Atención! ¡Gracias! 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 Y, pues, próximamente estaré subiendo lo que van a ser los gameplays de este, que es Piratas Increíbles y Monster University, que son como mini historias, pero hasta aquí dejo los primeros minutos, espero les esté gustando, ya sabes, si te gustó, suscríbete, deja me gusta, y si no, no me gusta, o comenta. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!